Quienes vienen a continuación son una dupla, integrada por Joaquín que viene del humor circense y también del humor de la calle. Su compañero Cristian viene del humor callejero y aseguran ambos que en la calle hay humor suficiente para llegar a Piña 2014. Que está complicado, curado, muy complicado. La gente sepa que el humor popular es lo bueno hasta que la llegue en este momento. La mayor oportunidad que puede tener un humorista, sobre todo los que hemos buscado por mucho tiempo, es estar en televisión. Aquí están Risas.com Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el público. Hola, ¿cómo están todos? Bien. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo se te ocurre pasar por frente mío, animal? ¿Para qué tan violento? Mucho cuidado que yo por mis venas corre sangre guerrera. Che, guerrera es tu hermana. Claro, ya. Por favor, más respeto. ¿Para quién te lo cae narigón, eh? Para un poquito, yo no soy narigón. No, la cara tengo guía. Ya, hombre. Yo tengo la cara común. Común guía narigón. Ya. Apréndeme, amigo, padre, que tengo estudio, gano 50.000 diarios. ¿Hay casi con tanto diario? Harto, no. Me refiero a que yo viajo, con mi dinero viajo por muchas partes. Yo soy el único humanista de plaza de armas que estuve en la universidad, papito. ¿Cuándo? ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniería en biología marina forestal. Qué tremendo título, banana. Sí, sí. ¿Y tienes trabajo? No, porque no hay bosque bajo el mar. Ya. No me molestes por mi nariz porque mis padres son árabes. ¿Tu compañera qué? Mi padre es árabe. Yo aprendí a hablar árabe. Ala, jala, jala. Jala, jala. No jala nada con esa ñata, te piste ahí toda la guaja. Ya, oiga, por favor, hombre. Compórtese, banana. Ya. De verdad, yo he viajado en muchas partes. ¿Y tú? Yo iba caminando por una calle que estaba a botar el suelo. Dime. Y hay cualquier pobreza en Colombia. Qué terrible, hermano. Adiós, caballero, patapelá. No me digas. Me dio mucha pena. Qué terrible. Yo me saqué los zapatos. ¿Y? Le regalé los calcetines. Qué bueno. Ya, 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 ya. Por favor, ya. Ponte serio. Después viajé, compadre, a Argentina. Pero estuviste en Colombia. ¿Viste las mujeres colombianas? Uy, las mujeres colombianas son lindas. Preciosas, compadre. Colombianas. Colombianas. Ya, ya, ya. Y Chirito le hacía una colombiana. ¿Ya? Y Chirito decía, este país no sirve. Este país no sirve. La colombiana le dijo, bueno, si este país no sirve, vuelve a estar tuyo. No le dijo, Chirito. Este país no sirve. Oiga, por favor, banana. Ya comporte ese hombre. ¿Tú viste en Argentina? Sí, señor. Yo en Argentina aprendí a bailar. Conocí a Carlos Gardel. Yo también. El solzar criollo. Por supuesto. ¿Y a ti cómo te llamaban? La duca daima. Ya. ¿Qué bailaste? Aprende a bailar malambo. Muy bien, compadre. Malambo, vamos. Con una bola. Buenas noches, muchas gracias. Sigan disfrutando el programa. Chau, chau, chau. Y se acabó recién el tiempo para Risas.com, que de inmediato se enfrentan a los jueces y reciben la evaluación de Ítalo Pazalacua. Terminaron antes del tiempo. Cuatro segundos antes. Sí, eso habla mal de ustedes. Ustedes tienen experiencia, salieron con harta cancha. O sea, uno espera que tengan una rutina que dure hasta que lo corten. Porque el terminar antes significa que hasta ahí llegó la imaginación. Y era una imaginación muy breve, también con chistes bastante conocidos. Aquel de este país, ustedes saben que es bastante conocido. El de la colombiana y este país no sirve de eso. Ese. Hay que ver al país. Bueno, ese. La gente me entiende. Se sabe. No se haga el pesado, don Rafael. No, yo lo he puesto todo. O quiere que le explique con mímica. ¡No! Me parece que tienen personalidad que demostraron ganas. Pero me parece muy mal que hayan terminado antes, que no sean capaces de continuar, de que den la impresión de que tenían solo eso, que era muy poco. En la quinta vergada no van a estar dos minutos, ¿no es verdad? Marcela Bacareza. Yo encuentro que se les nota mucho la experiencia de hacer humor en la calle. A mí me gustó, me hizo reír. Porque si bien fueron hartos chistes, qué sé yo, sexuales y todo, pero divertidos. Picarón, no el chiste explícito que muchas veces uno dice, oh, ay, qué burdo. No, al revés, súper picarón, no es mucho divertido. Lo que sí, en los dos, yo mejoraría la parte de la adicción. Porque o hablan muy rápido o se superpone uno encima del otro y de repente se hace complicado entenderle. Es complicado cuando se montan. Es complicado cuando se montan. Panchita Merino, por favor. Chiquillos, son graciosos, tienen gracia, pero la rutina es muy fome. No, a mí, siento que en el fondo no me sentí proyectada con ningún chiste. De repente el humor, uno se ríe cuando uno se identifica con las situaciones. Y dice, ay, sí, eso me ha pasado. Pero siento que si bien son chistes ya vistos, no son divertidos. Uno no logra como público soltar la carcajada. Creo que tienen pasta. Hay que iluminarse con la creatividad, buscar una buena rutina que a todos los chilenos nos pueda identificar y así poder separar a la Quintana del Gara. Don Pedro Ruminot, ¿por qué mira así a Francisca Merino? Es linda, Francisca, por eso la gusta. Me encantaron. ¿Por qué? Porque hacen muy buena dupla, muy buena pareja. Eso sí, se les entendía poco porque lo hacen muy rápido. Yo creo que bajando un poquito la velocidad podría mejorar perfectamente. De hecho, le sobró tiempo con la velocidad. Le sobró tiempo. Es cosa de hacerlo un poquito más lento. Y puede salir perfecto. Me hicieron sentir como en la plaza de armas. Así me sentí en casa. Vamos entonces a conocer la votación de los jueces. Enfrenten al público y el jurado en el elegido. Para llegar a Piña 2014, vota así. Siguen adelante. Nos vemos en la siguiente etapa, en la etapa de los duelos. A prepararse, señores. Ahora la rutina fome. No sé, a lo mejor, no sé cómo podemos hacerle reír a la señorita Pancha. Tenemos una noticia que recibimos de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Se quieren ir? Lo que discrepamos un poco con el banano es nosotros que se contradice. Nosotros le venimos a actuar al público. ¿Se pasa o se queda? Que continúe el programa. Y si nos ven ahí en el escenario es porque nos quedamos aquí. Y si no nos ven, porque nos fuimos. Gracias.